A la luz de los cromosomas, ¿de qué está formado nuestro cuerpo? Drogas de abuso y adicciones. Noche de los museos en la Facultad de Ciencias Químicas. Porque la química está en todas partes. ¿Un motor de detergente? ¿Un mar de espuma? ¿Cómo funcionan las baterías? ¿Cómo escribir sobre el agua? ¿Papeles mágicos de repollo? Descubrí, preguntá. Acompañá a la Facultad de Ciencias Químicas en la noche de los museos el 26 de octubre a partir de las 20 horas. Te esperamos.